Música Menos días, menos días, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Peque, peque, peque Porque esto no me molesta, por eso es la canción La música no la puedo poner allí Sí, porque no puedo ponerla, pero cántala tú pues Buenos días, hermosuras, ¿cómo están? Bien los días, bien los días, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bien los días, bien los días ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bien los días, bien los días ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bien los días, bien los días ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bien los días Ay, 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 se le rayó el disco ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien los días, bien los días Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, hermosura Buenos días, buenos días Hoy es miércoles Así amanecimos por acá en casita El día de hoy La Camila amaneció muy contenta, ¿verdad Camila? Sí ¿Dónde vas? A la escuela ¿Dónde vas a la escuela? Vea, ahí está la chula A comer No Vas a estudiar ¿Cómo te vas a comer? Explícame Explícame ¿Cómo se baila bachata? Bachata, bachata Bachata, bachata Baila bachata Bachata, 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 bachata Y punta ¿Cómo se baila punta? A ver, baila punta Hazte para allá y baila punta Para que te vean las hermosuras Uno, dos, tres Guatanequi con su Yupi pa' ti, yupi pa' mí La, 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 guanaga Lupe, yupi Guatanequi con su Guatanequi, guanaga Guatanequi con su Si tú quieres bailar Eso no es bailar Ahí estás dando vuelta No me hagas trampa Baila bien Si tú quieres bailar Sopa de caraco Diles que vas a la escuela Y pues que no vas a comer Porque es que a aprender Es que vas pues No vas a comer Bueno, a comer también A comer también Ajá Vamos a ciclar Y vamos a poner yaca Mira cómo se me pone yaca Ok, ya, ya se pone su yaque ¿Cómo se baila bachata, hija? Enséñame ¿Cómo está? Miren, chicas A ver, baila bachata ¡Jesucristo! Así ve la bachata La Camilita Bueno, chicas La Camila se va a la escuela Yo tengo muchas cosas Que hacer hoy día Mira, mira ¿Dentro de ella es limpia? Mira, cómo Mira Cómo más me gocho Ella Mira, yo Cómo me gocho Pero te lo pusiste mal Mira 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 Mira, yo hasta allí Fuego de un lloro ¿Quién está ahí? Mi papá ¿Tu papá? Se está hablando ¿Te está hablando atrás? Sí Ajá Pero apúrate pues Que es para ahora ¿Para yo? Es para ahora La puesta del yaque Es tarde Nos va a agarrar aquí El 31 Ya va a ver ¡Qué bocho! No le salió ¡Apúrate! Se te hace tarde Es para ahora ¿Para ahora? Ajá ¿Por qué? Porque ya es tarde Para ir a la escuela ya La escuela Es una dana Que se mueve Mira 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 cómo se mueve Es una dana Modélales tu ropa ¿No? ¿No? Qué más vas a decir Entonces Que le gustaba En el cortario Si ya me voy Porque Ya Ya La pili Ya va a quecer Va a ser culo Va a salir ratones Y ya me voy Bye Bueno chicas Es hora de poner Un cafecito Yo tengo mi cafetera Pero ustedes saben Que yo no la uso Yo soy amante A esa cafetera No la puedo dejar Porque La verdad Que hace un café Tan bueno Y sale Súper Súper Caliente Como a mí me gusta Porque Yo siento Que las otras cafeteras Café frío Y no Como que no No va conmigo Ya he quebrado Porque A veces le hago presión Lavándola Y le quiebro La Le quiebro Esta Vean Esta Cuando la voy a lavar La agarro de aquí Para darle vuelta Y ya le he quebrado Tres He quebrado como cuatro Y pues si le quiebro La oreja La agarradera Ya no sirve Pero Ahí está Y no se desperdicia Porque uno hace justo Para dos tazas O tres tazas Bueno chicas Como estábamos hablando El día de ayer De las extensiones Les voy a poner Las fotos por aquí Para que las vean O por aquí No sé por dónde es Porque yo digo por aquí Y a la hora De la hora Es por acá Así que se les voy a dejar Por acá Pero les van a salir Al otro lado Ya lo saben De que estábamos hablando Ayer en el en vivo De las extensiones De que Como quedé Con el pelo largo Y todas me dijeron Que querían ver Pues como ustedes Quieren ver Les voy a dejar Por aquí las fotitos Y muchas gracias Chicas Por haberme acompañado En el en vivo De ayer La pasamos súper bien Yo me reí muchísimo Con usted Porque siempre Me andan sacando Una sonrisa Yo sé que ustedes También se la pasaron Bonito A las que estuvieron Hasta el final Y las que no Pues también Gracias por acompañar Tengo saluditos Que les quiero enviar A una de las chicas También Pero la libretita La tengo por allá Ya la voy a ir a buscar Y los saluditos Del día de hoy En mi vlog Son para Vamos a ver Tengo por aquí Cerquita de mi casa Cerquita de mi casa Pero en Queens Parece O en Brooklyn Y no está tan lejos Y no está tan lejos Acuérdense que yo vivo En el Bronx También para También para También para Diana Loera Camila De mi casa Y no está salió En elrok Y ella no se pierde En los videos Y cuando uno sube Se va Lo vuelve a ver Repetido Le mando un abrazote Y para Lidia Vlogs Y también Chicas Hay un canal Que les quiero Recomendar Pero lo voy a Hacer el sábado En el video Que sube El sábado Quiero darle gracias a todas A todas, a todos por el apoyo Si no las menciono es porque a una ya las he mencionado En otro video Y no lo han visto a lo mejor Y por eso no han visto su saludo También quiero decirles Que las quiero muchísimo Hoy se me antojó decirles que las quiero mucho Gracias chicas por el apoyo Gracias por estar ahí siempre al pie de la lucha conmigo El sábado si Dios quiere voy a traerles Una recetita, espero también que les guste Como las demás Y por ahí ando como resentidona Porque algunas de ustedes me dijeron Que hicieron el queso y no me compartieron la foto A unas les salió A otras dicen que les hicieron un desastre Pero lo intentaron Sigan intentando porque es fácil También les dije que va a ver si les traen Una quesadilla salvadoreña A mi manera porque yo soy hondureña A que luego no digan que no puedo Me queda bueno Me queda bueno Y muchos videos por grabar chicas Muchos, muchos videos por grabar Voy a ponerme a limpiar Toque limpiar la mesa, el comedor Barrer y mapear La milita está ya supuestamente Está lavando trastes Ya ustedes saben Sus afanes Pero me ayuda A veces me ayuda No, mentira Si me ayuda Mi piojita Yo le digo Piojita de cariño Ay, ya no recuerdo Iba a decirles algo más Y luego hasta que ya Tengo editado el vlog Me acuerdo Oh, que no olviden Mi team line sin ver Que no me he olvidado de ella Siempre estoy chequeando Siempre estoy chequeando Para que luego No se me vayan a quejar Ya se acerca 24 de diciembre Muy contenta Pues para ver Quien va a ser la suertuda De mis consentidas Y nos vamos A ver ahorita Ok Yo voy a ponerme a limpiar la mesa A Barrer y a mapear Y mañana tengo que ir a la Londra Y lavar A cocinar A lo mejor Haga huevo con chorizo Y tortillas Porque No tengo ganas Vea, ahí anda la Camila ¿Qué estás haciendo, piojita? Ay Yo hago Limpiar No Limpiar ¿Estás limpiando? Sí, yo estoy limpiando Mapeada Yo estoy mapeando ¿Mapeando? Sí ¿Qué mapea, pues? Porque no tiene jabón No, eso no ocupa jabón ¿Por qué? ¿Por qué no? Vamos a barrer primero, ok Ok Ok, pues Nos vamos a ver ahorita Dile, nos vemos ahorita Mira, mira Como, como mapeo Ok Ay, ¿dónde es? ¿Qué no te miras? ¿Ah? Ya Perdón que mueva la cámara Pero la tengo agarrada Es el grato a la mano Yo necesito jabón Ya le vamos a poner No lo toque Ok Vamos a ponerle jabón Dile, bye 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Vean, para que vean que Camilita también me ayuda a limpiar la casa, ¿verdad, hija? Sí, porque se queda limpia. ¿Para que quede limpia? Sí. Digo limpia, vamos a mapear porque se queda limpia el piso. ¿Oh, sí? ¿Ahí no, mamá? No, ahí no, mami, está limpio eso. Sí, está limpio. Cuando quiere, se porta bien. Limpia. ¿Y esa nariz que está en la mesa de quién es? Mía. A ver, quiero verla. Yo estoy en el onge, Moco. Sigue limpiando, pues. Chicas, vean, yo ni he prendido el arbolito. Ya lo voy a prender. Ya que termine de mapear. Nosotros ya terminamos casi de limpiar. Estaba limpia la casa, chicas. Yo limpio todos los días. A veces un día, que no es que no limpio, sino que no me enfoco como que limpieza general. Pero como lo hago todos los días, la casa siempre está limpio. ¿Y tú? ¿Qué comes? ¿Qué es eso? Chips. Chips. Mmm, son chips. ¿Tú quieres chicas? ¿Hm? ¿Tú quieres chicas? Las chicas sí quieren. ¿Tú quieres chicas? ¿No tienen boca? Sí tienen, pero están allá al otro lado. Este vlog fue más de plática que de otra cosa. Es que tenía la casa limpia, pues que iba a grabar. Mira, mira. Y aparte que hoy todo el día amanecí con dolor de cabeza. Mira la mesa. Ah, mira la mesa. Miren la mesa, pues. ¿Y la tenés limpio los chicas? ¿Cloro? No, cloro no. ¿Qué los chicas? ¿Le echaste? ¿Qué le echaste? Nada. Yo lo eché, ¿qué le eché? Le echaste, que no sé, se llama spray para la mesa. Spray o spray. Y yo le eché un limpito, un papel, porque le limpio aquí la mesa. Miren. Y ya. La dejó súper limpita la mesa la Camila. Felicidades, hija. Muchas gracias. Muchas gracias. Por ayudarme. Mami, ¿no limpiamos el piso? No, el piso no. Mañana vamos a limpiar el piso. ¿Por qué mañana? Sí, porque lo limpiamos ayer. ¿Por qué limpio? Vamos a terminar sin columnas, sin nada. Andar trapeando todos los días, todos los días, todos los días. Y a nosotros nadie nos visita. La casa está limpia. Mapeé ayer y pues voy a mapear. Hoy no, mañana sí. Un día sí, un día no. Está enferma. Está enferma. Lo demás todo está limpito. Yo ahora sí me voy a tomar el café, porque cuando les hice el video, pues no me lo tomé, nomás lo puse. Pero no lo prendí la estufa. ¿Tú quieres el chip? O sea, tengo la. Tengo la. ¿Por qué no tienen manos? Porque ellas están allá, mami. Te van a ver nada más. Solo les puedes mandar besitos. Besitos con chips. Voy por mi café ahora sí. Bueno, chicas, nos venimos a la tienda y a comer Burger King. Porque se me antojó y pues vine a comer Burger King. Pero vengo a buscarle un jaquecito a Camila y así de paso a ver qué veo para mí. Entonces es una camisa. Vean. Está bonita esta. ¿Cuánto vale? Vale 15 dólares. A mí me gustan así estos suetercitos. Nuestros pantalones también son de cintura alta. Para nosotras las que tenemos chichos. Se está usando parece que mucho ese color. Vean por ahí hay otro. Miren chicas, se está usando mucho los zapatos así de como de tobillo al tobillo. En color rojo. Todo muy navideño. A saber cómo se mirarán ya pues. Me dan ganas de medir. Ese color está bonito. Y esos verdes también. Y negros. Miren estos. Están bonitos. Ya puestos con jeans se ven súper súper bonitos. Bueno chicas, ya regresamos. Les cuento que nos agarró el agua y nos mojamos. La cami llegó toda mojada también. Espero que este vlog les haya gustado. Como todos los demás. Nos vemos en un próximo. El próximo miércoles, perdón. Con miércoles de vlog como siempre. El sábado nuevo videíto. Las quiero mucho. Papá Dios me las bendiga. Como siempre les mando muchos, muchos abrazos. Pero sobre todo muchas, muchas bendiciones. Chau.